Si usted no duerme bien por la noche, déjeme decirle que está camino a enfermarse. Nueva evidencia científica ha encontrado un vínculo muy importante entre la mala calidad de sueño y las enfermedades, como por ejemplo la diabetes, enfermedades del corazón, obesidad, depresión y ahora uno de los factores más importantes que la mayoría de nosotros nunca consideramos es cómo los alimentos pueden afectar nuestro sueño durante la noche. Lo que comemos antes de dormir tiene un impacto directo sobre nuestra calidad de sueño. Comer carne antes de ir a dormir es muy distinto a comer lechuga para poder relajarse por la noche. De manera que en el video de hoy voy a revelar cuáles son los 7 mejores alimentos que podemos consumir antes de ir a dormir para mejorar nuestra calidad de sueño y relajarnos por la noche de manera natural y efectiva. Bienvenidos una vez más a mi canal, les hablo de la doctora Jadí Velasco. Si todavía no se ha suscrito, presione la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal les enseñaré a tratar distintas enfermedades primero con el uso de la medicina natural antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. No sé si alguna vez ha utilizado los alimentos para relajarse. Nuestra comida es una de las mejores herramientas y más eficaces que podemos utilizar en casa para modular nuestro humor, emociones, relajarnos y obtener un sueño de calidad. La pimienta, por ejemplo, es bien conocida por sus características afrodisiacas. El chocolate negro por mejorar el estado de ánimo y ayudar a regular el humor en mujeres que están pasando por un cambio menstrual. Y los plátanos, especialmente la cáscara de plátano, contiene triptofano, una sustancia que mejora la relajación, la calma y favorece un sueño reparador. Y muy bien, ¿pero cuáles serán algunos de los mejores alimentos que usted puede consumir antes de irse a dormir por la noche? ¿Y qué alimentos favorecen el descanso y la regeneración de todo el cuerpo humano? De manera que en el video de hoy voy a revelar cuáles son los 7 mejores alimentos que podemos consumir antes de ir a dormir para mejorar nuestra calidad de sueño y relajarnos por la noche de manera natural y efectiva. Número 1. Té de lechuga. Es muy probable que una ensalada no sea una comida de preferida a la hora de ir a dormir, pero aunque usted no lo crea, ayuda enormemente. Ahora, esto funciona porque la lechuga, especialmente la lechuga romana, que también es conocida como lechuga crespa, contiene fitonutrientes llamados lactucarium. El lactucarium contiene el poder de inducirnos al sueño, aliviar el dolor y promover la relajación. Y esto es cierto, ya que en cualquier alimento de hoja verde que tenga una consistencia más ligera para poder digerir, especialmente las ensaladas, ayudan mucho más a la hora de dormir. Ahora, lo que es aún más eficaz que la lechuga por sí sola es el té de lechuga. Prepararlo como un té extrae magnesio y mayores cantidades de lactucarium, dos compuestos que relajan el sistema nervioso y nos inducen al sueño mucho más rápido. De modo que si comer una ensalada antes de acostarse no le atrae, intenta prepararse un poco de té de lechuga. Muy eficaz y muy fácil de hacer. Si necesita un suplemento de magnesio de buena calidad que contenga tres de los mejores tipos de magnesio disponibles para la naturaleza para promover su sueño y la salud en general, busca el Magnesite de Fineland en finelandvitamins.com. Número 2. Té de manzanilla. El té de manzanilla es un té más popular que existe y lo mejor de todo es que nos proporciona una increíble variedad de beneficios para nuestra salud. De hecho, tengo un vídeo completo sobre este tema si quiere verlo justo inmediatamente después de este episodio. Ahora, la verdad es que el té de manzanilla es muy conocido por su contenido en epigenina. Este antioxidante se une a ciertos receptores en el cerebro que promueven la somnolencia y reducen el insomnio. En un estudio, por ejemplo, donde participaron más de 35 adultos mayores, los investigadores observaron que el consumo de 270 miligramos de extracto de manzanilla dos veces al día durante al menos 28 días produjo un mejor sueño en estos participantes cuando se comparaba con otros que tomaban placebo. Otro estudio reportó que un grupo de mujeres que bebieron té de manzanilla durante dos semanas informaban tener una mejor calidad de sueño en comparación a aquellas que no bebían el té todas las noches. Aquellos que beben té de manzanilla incluso tenían menos depresión y muchas veces se lo asocia con problemas de sueño. ¿Y cuántos de nosotros no lo hemos experimentado? Sin duda, vale la pena intentar beber té de manzanilla antes de acostarse para mejorar su calidad de sueño. Muy, muy efectivo. Si necesita un suplemento de calidad que pueda utilizar para mejorar su calidad de sueño y al mismo tiempo sacar provecho de sus características rejuvenecedoras, busque el melatonin y el 5HTP de Finland en finlandvitamins.com. Número 3. El arroz blanco. El arroz blanco es un grano que se consume ampliamente como un alimento básico en muchos países. La principal diferencia entre el arroz blanco y el arroz integral es que el arroz blanco se le ha eliminado el salvado y el germen. Esto obviamente lo hace mucho más bajo en fibra, nutrientes y antioxidantes. Ahora, aunque puede ser menos nutritivo que el arroz integral, se ha visto que el arroz blanco mejora la calidad del sueño. Se ha sugerido que comer alimentos con un IG alto como el arroz blanco o al menos una hora antes de acostarse puede ayudar a mejorar la calidad de sueño. Un estudio comparó los hábitos de sueño de 2.000 personas según su ingesta de arroz y descubrió que una mayor ingesta de arroz se asoció con mejores patrones de sueño, incluidos una mayor duración del sueño. Esto aparentemente tiene que ver con nuestra concentración glucosa en sangre. Nuestros cerebros funcionan mucho mejor cuando hay suficiente azúcar para alimentar nuestro sueño y descansar por la noche. Esto explica por qué las personas que se acuestan por la noche sin comer tienen más dificultades para descansar y para despertarse llenas de energía por la mañana. Número 4. La carne de pavo. Esto puede ser una sorpresa para usted, pero el pavo, sobre todo la carne del pecho del pavo, nos puede ayudar a descansar. Vea, la carne de pavo tiene propiedades que se explican porque a algunas personas les da sueño después de comerla. Esto fomenta la somnolencia y sobre todo porque contiene el aminoácido triptofano, un precursor de la serotonina y de la melatonina. Ambos inducen al sueño y el descanso nocturno de calidad. Pero eso no es todo porque el pavo también es delicioso y nutritivo. Tiene un alto contenido de proteínas, proporciona casi 8 gramos de proteína por onza y esto es muchísimo. Este tipo de proteína es importante para mantener los músculos fuertes y regular el apetito. La proteína del pavo también puede contribuir a su capacidad para promover el cansancio. Existe evidencia de que consumir cantidades moderadas de proteína antes de acostarse se asocia con una mejor calidad de sueño, incluido menos despertarse por la noche. Así que de nuevo, muy muy útil. Número 5. El té de pasiflora. La pasiflora es una hierba conocida en todo el mundo por sus beneficios para la salud, sobre todo porque promueve la calma y un sueño de calidad. Esta hierba, pero especialmente en forma de té, es una rica fuente de antioxidantes flavonoides. Este antioxidante es conocido por su papel en la reducción de la inflamación, estimulando la salud inmunológica y reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas. También se ha estudiado por su potencial para poder reducir la ansiedad. Esto es extremadamente importante ya que la apigenina, el antioxidante que es la misma que se encuentra en otros remedios caseros, es la responsable de los efectos reductores de la ansiedad de la pasiflora. Esta sustancia promueve un efecto calmante al unirse a ciertos receptores en nuestro cerebro. También hay alguna evidencia científica de que la pasiflora aumenta la producción de una sustancia química conocida como ácido gamma-aminobutírico, de GABA para abreviarlo. Este neurotransmisor tiene un efecto calmante y promueve la somnolencia. Y lo cierto es que se necesita un poco más de investigación para poder descubrir otros mecanismos que hacen que la pasiflora funcione. Si necesita una fórmula de calidad o un suplemento que pueda ayudarlo y que tenga pasiflora y otros 20 ingredientes 100% naturales para promover la calma y la calidad de sueño, busque el Quantum Calm de Fineland en finelandvitamines.com. Muy eficaz y muy útil. Y gracias por el video completo. Si le gustó no olvides suscribirse y dejar su comentario para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Y si tiene alguna duda o quiere que abrazar algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto. ¡Gracias!